En el momento de su muerte, 100.000 personas oraban en la plaza de San Pedro. Repentinamente se encendió la habitación de su santidad y en medio de la confusión la noticia. El Papa ha muerto. Primero aplausos, después lágrimas y cantos en medio del tañer de campanas. En ese momento, las televisoras de todo el mundo suspendieron programación habitual y comenzaron a transmitir imágenes de la plaza de San Pedro y del Papa. Buenas tardes. Ya. Valentina Larraqui, estamos contigo desde Roma. Adelante. Pues les tenemos que dar una noticia que no nos hubiera gustado darles. Juan Pablo II acaba de morir. El Vaticano lo ha anunciado, bueno, todavía no lo ha anunciado oficialmente, pero se ha filtrado a través de varias fuentes, agencias noticiosas, nuestros contactos. Así se daba la noticia en México. Valentina Larraqui, Leonardo Curchenko en Roma, Carlos Lorete Mola en el estudio de la Ciudad de México poco antes de las 2 de la tarde. Juan Pablo II murió un mes antes de cumplir 85 años. El certificado oficial, firmado por su médico personal, señala que murió de shock séptico y colapso cardio circulatorio. Renato Buzonetti dijo que el Papa tuvo episodios de insuficiencia respiratoria aguda, presión baja y fiebre antes de morir. Así se anunciaba la muerte de su santidad en Roma. El Santo Padre Juan Pablo II ha fallecido esta noche a las 9.37. en su apartamento privado. A las 8 de esta tarde había iniciado la celebración de la Santa Misa en su habitación, durante la cual se había administrado a Juan Pablo II el santo viático, de nuevo la unción de los enfermos. Una vez que el médico declaró muerto al Papa, el Cardenal Camarlengo, Eduardo Martínez Somalo, vestido de luto en color violeta, entró en la habitación escoltado por la Guardia Suiza, se acercó a la cama del Papa, retiró el pañuelo blanco que le cubría el rostro, se inclinó hacia él, llamándolo tres veces por su nombre de pila. Después golpeó su frente con un pequeño martillo de plata y mango de marfil y dijo en latín, de verdad, el Papa ha muerto. A continuación le retiró el anillo del pescador en señal de que el pontífice ha terminado. El anillo se machaca junto con el sello de plomo del Papa ante los cardenales para evitar cualquier intento de falsificación de documentos. Después el notario de la Cámara Apostólica levantó el acta y las campanas de San Pedro doblaron a duelo, anunciando al mundo y a Roma la muerte de su santidad. Después, sus más cercanos colaboradores fueron a rendirle tributo a sus aposentos del tercer piso pontificio. Entre ellos su secretario, Monseñor Stanislaw Sivitz, dos de las monjas que siempre la acompañaron, encabezadas por su madre superior, Tobiana. Le besaron la mano y de rodillas le rezaron. Después, el cuerpo fue entregado a los embalsamadores. Salvo que el Papa haya dicho lo contrario, el procedimiento exige que se le extraigan las vísceras. Estas son depositadas en urnas que se conservan en la cripta subterránea de la iglesia de San Vicente y San Anastasio, frente a la fuente de Trevi en Roma. El cuerpo del Papa Juan Pablo II fue preparado por siete expertos en medicina legal y un técnico en patología, dirigidos por el profesor Giovanni Arcudi. Uno de los embalsamadores fue Máximo Signoracci, quien forma parte de una familia que ha seguido la tradición desde hace más de 50 años. Máximo es una autoridad en la materia, es técnico en patología forense, que ha servido tanto a universidades como hospitales y a la policía de Roma. La normativa vaticana prohíbe fotografiar al Papa muerto o grabar sus palabras. Solo el camarlengo dará permiso para que se hagan fotos oficiales siempre que esté vestido con los hábitos pontificios. Seis horas después de haber muerto, el cuerpo de Juan Pablo II fue trasladado a la sala clementina del Palacio Pontificio. Por primera vez, las televisoras del mundo transmitieron la imagen de un Papa muerto. Está recostado sobre un catafalco con una túnica roja, mitra blanca y los zapatos color vino que tanto le gustaban. La cabeza del Papa reposa en una almohada de oro con sus brazos cruzados y un báculo de obispo bajo su brazo izquierdo. También porta el palio o estola de lana blanca con cruces negras, símbolo de sobriedad. En las manos, el Papa tiene un rosario negro y un anillo de oro en uno de los dedos. Los cardenales, los llamados príncipes de la Iglesia, están llegando ya al Vaticano de todo el mundo para participar en el cónclave en el que se elegirá al nuevo Papa. El cónclave debe comenzar no más de 20 días después de la muerte del Papa. En esta ocasión, la elección deberá iniciar antes del viernes 22 de abril. En el pasado, los cardenales recibían alojamientos improvisados, pero en esta ocasión estarán en la casa de Santa Marta dentro del Vaticano. Las reglas para el cónclave son estrictas porque nadie puede tener contacto con el exterior hasta que se elija al nuevo Papa. Incluso se prevé que un equipo de técnicos recorrerán las salas y pasillos del Vaticano en busca de equipos de espionaje. El mecanismo para el cónclave inicia cuando 117 cardenales menores de 80 años ingresan a la Capilla Sixtina, celebran una misa y votan. Pueden votar hasta 21 ocasiones buscando un porcentaje de 63% a favor del nuevo Papa. En caso contrario, se procede a otra votación con la mitad más un voto. Las boletas son quemadas con sustancias químicas para producir humo blanco o humo negro. El humo negro indica que no se ha elegido nuevo Papa, mientras que el humo blanco es justamente la señal al mundo de que ya hay Papa. La elección de Juan Pablo II tomó dos días y ocho rondas de votación. Y no se marchice. Autoridades italianas movilizaron a 6.500 policías en Roma para garantizar el orden público y la seguridad de las personalidades esperadas para los funerales de Juan Pablo II. Casi 1.500 miembros.